Hola Sagitario, hoy es sábado 22 de diciembre de 2018 y este es un tiempo de enseñanzas para ti, pues ahora el planeta Urano hace que comprendas muchísimas cosas que hasta estos momentos o no entendías o no terminabas de captar y aprendes a tener un poco más de paciencia para poder lidiar con personas complicadas. Tu vida amorosa está dando un vuelco positivo y ahora logras superar ciertos problemas del pasado y enfrentarte a tu destino más dueño de ti mismo y también con más tolerancia para dejar pasar lo que antes te molestaba tanto en tu pareja o tus amigos. Quienes se te acerquen notarán la diferencia. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la sencillez en todo lo que hagas hoy te permitirá salir muy bien de tus problemas más inminentes y con esa tranquilidad mental tu salud recibirá impactos beneficiosos. Recuerda que la mente y el cuerpo marchan acoplados y si dejas que los factores externos te perturben, te estarías complicando de forma innecesaria y perjudicando tu bienestar. En cuanto al trabajo, existen cambios en tu panorama laboral que de una forma u otra te impulsarán a buscar otro tipo de actividades o trabajo extra para suplir ciertas entradas que aún no tienes y necesitas para echar adelante tus planes de desarrollo personal. Estas próximas semanas que se avecinan marcarán la diferencia entre lo que es ahora y lo que será después. En cuanto a la economía, podrás adquirir lo que has estado deseando y dentro de pocos días disfrutarás plenamente de tus logros. Asimismo, si tienes en mente algún proyecto nuevo, negocio o actividad económica, verás cómo surgen oportunidades provechosas que debes potenciar y no descuidar y sobre todo no dejarlas escapar. En cuanto al amor, este es un sábado feliz para el amor porque las incidencias planetarias que te están envolviendo auguran absolutamente lo mejor. Si hubo situaciones confusas en estos días pasados, no te desanimes si algo no te sale como deseas en el amor porque poco a poco verás cómo tu vida emocional se soluciona totalmente. Si tienes pareja y últimamente estáis un poquito fríos, no te agobies, deja que todo circule tranquilamente. Si estás soltero o soltera, se activará tu capacidad de entender a los demás, algo que te ha faltado recientemente pero que ahora te ayudará a encontrar a tu pareja ideal, así que aprovéchalo. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, lo cual te da un toque muy interesante a los ojos de los demás. La situación positiva que tienes que potenciar es el toque entusiasta surgido del tránsito lunar de hoy. Lo negativo, lo que tienes que evitar es la susceptibilidad y desanimarte fácilmente al escuchar una crítica. Cuidado también con prestarle atención o dedicarle demasiado tiempo a las personas chismosas o que tergiversan las conversaciones, que tú además ya sabes quiénes son porque eres muy inteligente en eso. En cuanto a los estudiantes, pues es un día bastante neutral. Si no tienes que hacer demasiadas cosas, no te vas a agobiar, pero como tengas sobrecarga de cosas por administrar o por estructurar, puede ser que te satures bastante, así que orgánízate bien. En cuanto a las compatibilidades, día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día divertido, estable y con mucha solidez. Tauro te proporciona valores que quizás en otras épocas de la vida no los hubieses considerado así. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo puedes tener una conexión mental maravillosa, que trascienda todos los límites. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis tienes un día divertido, entrañable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo se discute, si no, no pasa absolutamente nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!